Amigo, yo sigo fascinado de estar aquí en Pequichó, Michoacán, y ahora estoy con el amigo Eño Hinojosa. Profe, ¿de dónde surge? Usted es el encargado de este grupito de los guachitos. ¿Cómo surge la idea, profe? Bueno, inicialmente empezaron ellos a aprender a bailar y a tocar la música de Tierra Caliente en unos campamentos de verano que estuvo organizando una asociación civil de música y baile tradicional que sucede en Morelia. Entonces, en el 2010, en el tercer año de la administración de la doctora María Sánchez, hubo un campamento de verano aquí, donde los niños aprendieron, y poco a poco han ido mejorando ellos al lado que vaya a tener un grupo conformado que se llama los guachitos de Pequicheo, y ellos han estado haciendo presentaciones en varias escuelas, invitaciones que ha habido en los ayuntamientos de Caracuaro, Nocopétaro, San Lucas, Susantla, aquí mismo en Pequicheo, y bueno, ha sido la intención principal, es rescatar el gusto por la música y el baile tradicional de nuestra tierra. Algo muy soberano, señores, pero por favor, profe, invita a la gente que nos está viendo para que venga a visitar Pequicheo. Bueno, pues nos gustaría que vinieran y conocieran un poco de la tradición de nuestro pueblo, aquí a un lado del tíoxto de la plaza principal está instalada una tabla, se ha plantado una tabla donde pueden venir y aprender a bailar en la tabla, y sobre todo acompañados con el grupo de los guachitos de Pequicheo. Vámonos, señores, qué gusto.